Señor, abre mis labios Y mi boca cruzará tu alabaza Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en sus manos las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Venid Venid Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que él guía Verdaderamente Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Verdaderamente Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente Verdaderamente Ha resucitado el Señor Aleluya La bella flor que en el suelo Blanca se vio marchita Ya torna y la resucita Ya su olor inunda el cielo Toda es de flores a fiesta Flores de finos olores Más no se irá No se irá todo en flores Porque flor de fruto es esta Y mientras su iglesia grita Bendigando algún consuelo Ya torna y la resucita Ya su olor inunda el cielo Amén Que nadie se sienta muerto Cuando resucita Dios Que si el barco llega muerto Llegamos juntos con vos Hoy la cristianza se quita Sus escrituras de duelo Ya torna y a resucita Ya su olor inunda el cielo Amén Cristo ha resucitado Y con su claridad Ilumina al cielo Rescantado con su sangre Aleluya Aleluya Oh Dios, tu eres y Dios Por ti madrugó Mi alma está sedienta de ti Mi alma y mi gracia de ti Como tierra recetada Está vaciada Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia, madre, paz y la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote En esas tierras llenan claves exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti En el hecho me acuerdo de ti Y violando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Que a la sombra de tus alas canto con julio Mi alma es santidad a ti Y tu tierra es la mesa suciente Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como él en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amoré Cristo ha resucitado Y con su claridad Y con su claridad Y unido al pueblo Rescatado por su sangre Aleluya Aleluya Ha resucitado El sepulcro Nuestro rector San de Dios Únimo Señor Nuestro Dios Aleluya San de Dios Amoré Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y una, bendecida al Señor, mazo del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, y vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, ríos y nevadas, bendecida al Señor. Los cielos y nevadas, bendecida al Señor, tempanos y hielos, bendecida al Señor. Estrachas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Lluvia y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, rechazela a los ritmos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuando termina la tierra, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Estrachas y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Amén. 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 Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Amén. 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 Supliquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones, y digámosle suplicantes, por tu victoria, sálvanos Señor. Por tu victoria, sálvanos Señor. Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos Señor. Tú, que alejaste de nosotros la muerte, y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos Señor. Tú, que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna, a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos Señor. Tú, que llenaste de confusión, a los que hacían guardia ante tu sepulcro, y alegraste a los discípulos, con tus apariciones, llena de gozo, a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos Señor. Señor, porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que haces crecer a tu iglesia dándole continuamente nuevos hijos por el bautismo, concédenos ser siempre fieles en nuestra vida a la fe que en ese sacramento hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del Cielo, Amén. 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 Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gusto, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gusto, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gusto, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta misa capitular en este lunes de la octava de Pascua. Una semana que la liturgia es muy solemne, es como una prolongación de ese domingo, el domingo de la resurrección del Señor. Pedimos de manera especial por la peregrinación de Chalchihuites Zacatecas, que bueno que año con año se organizan para expresar su amor y su cariño a la Santísima Virgen de Guadalupe y venir aquí en peregrinación. Pedimos por sus familias, por su trabajo para que Dios lo bendiga, por todas sus intenciones. Hace un año falleció el Padre Moisés Fabila, que trabajaba aquí en la Basílica, víctima de un secuestro y pues pedimos por él, por su eterno descanso. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios todo el Padre Moisés Fabila, que he pecado mucho y resucitar a la Iglesia, que he pecado mucho y resucitar a la Iglesia, que he pecado mucho y resucitar a la Iglesia, que he pecado mucho y resucitar a la Iglesia. Señor, monstruos hermanos que intercedan por mí ante Dios y Dios Lord nog Cell, que he pecado mucho y resucitar a la Iglesia, que he pecado mucho y resucitar a la Iglesia, que he pecado mucho y resucitar a la Iglesia. Amén. Señor en piedad, Señor en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero que quitas el pecado, en piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos, Dios nuestro que haces crecer siempre a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los once, ante la multitud. Y levantando la voz, dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua sea alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Ven, me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió, y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello, todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré. No te crees, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Aleluya. ¡A gloria de la victima propicia de la pascua! ¡Ordero sin pecado! ¡Quiarás sobre Jalba! Salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucha, un vida y muerte, el singular batalla, y vuelto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto del camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba valorada. Los ángeles, testigos, odarios y mortales, resucitó de fechas, mi amor y mi esperanza. Venida Galilea, a mi el Señor aguarda, al nivel de los suyos, la gloria de la Pascua. Inicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. No hay vencedora, piada de la miseria humana, y da tus pies, parten en tu victoria santa. ¡Aleluya! 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y gozo. ¡Aleluya! 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 actitudes ante la resurrección de Jesús. Por una parte, las mujeres que movidas por el amor a Jesucristo van al sepulcro, encuentran removida la piedra, reciben las palabras del ángel de que ya ha resucitado y ellas tienen sentimientos de temor y alegría. Luego se encuentran con Cristo que les dice no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, que allí me verán en Galilea donde Jesús los había llamado, donde habían tenido la mayor parte de las experiencias y las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor y ahí Jesús pide que vayan para encontrarse nuevamente con ellos. Y ellas tienen esta actitud de ir a avisar a los discípulos lo que había sucedido, o sea, comunicar esa experiencia de Jesús resucitado. Por otra parte, está la actitud de las autoridades judías que niegan este hecho, incluso sobornan a los soldados para que digan mentiras de que los discípulos se habían robado el cuerpo. O sea, un rechazo total a este acontecimiento que cambia la historia de la humanidad. Pues bien, nosotros podemos tener también la actitud de las mujeres por amor a Jesús, buscar ese encuentro con Jesús resucitado, no tener miedo, porque esa alegría que viene de la resurrección de Jesús nos puede ayudar a vencer todas las dificultades, todos los problemas, todas las tristezas y luego comunicar a los demás esa experiencia de la resurrección, o sea, ser auténticos testigos de la resurrección. Porque en el mundo encontraremos personas que viven la otra actitud y que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios, niegan obviamente la resurrección, dicen que fue un invento de los primeros cristianos, y esta actitud la encontramos a lo largo de la historia y muy presente en nuestros días. La primera lectura de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta uno de los discursos de San Pedro, estos discursos que están en este libro escrito por San Lucas, son importantísimos, porque ahí se expresa el querigma, o sea, el primer anuncio, lo esencial del mensaje cristiano. En pocas palabras, resumen todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y señala este discurso, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios, mediante milagros, prodigios, señales. Jesús fue entregado, ustedes, porque se está dirigiendo a los judíos, utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, fue llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado a su iglesia, a sus discípulos. Aquí en pocas palabras, se encuentra el anuncio esencial de nuestra fe, que debemos conocer, que debemos profundizar cada una de las verdades que creemos acerca de Jesucristo nuestro Señor, porque no nos debemos de quedar con una versión parcializada parcializada de nada más alguno que otro aspecto que nos llama la atención, sino conocer con profundidad a Jesús, todos sus misterios, todo lo que Él hizo y dijo, porque eso es fundamental para nuestra vida espiritual. Y aquí también, en este texto, San Pedro habla de que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Esto fue algo que a los primeros cristianos les llamó muchísimo la atención. Ellos veían en Jesús el cumplimiento de esas escrituras y por eso, de este Salmo 15, que hemos también proclamado en el Salmo responsorial, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, señala como David, que fue, según la tradición, el que escribió ese Salmo, en un determinado versículo dice, mi cuerpo vivirá en la esperanza porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Es un Salmo que habla de resurrección, de vida, de incorruptibilidad. Y señala el discurso de San Pedro, pues esto no pudo cumplirse en David, porque él murió y todos sabemos dónde está su sepulcro, pero tiene su cumplimiento pleno en Jesús, un descendiente de David. Siempre las escrituras deben interpretarse a la luz de Cristo. No podemos quedarnos, por ejemplo, como hay algunos grupos sectarios que absolutizan ciertos pasajes del Antiguo Testamento y no los interpretan a la luz de Jesucristo, porque Jesús es el que da sentido a todas las Escrituras. Que este tiempo de Pascua, pues, nos ayude a ir profundizando profundizando nuestro conocimiento de Jesús en esa alegría, porque sabemos que Él está vivo y que esto lo podamos plasmar en nuestra vida diaria. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo, Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta Pascua. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirmen ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado la creación, pidámosle que, pidámosle por los que no creen en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos de Chalchihueites, Zacatecas. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por el eterno descanso del padre Moisés Favila al año de su fallecimiento, para que ya esté gozando de esa gloria de la resurrección de Jesús. Oremos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia. En esta fiesta gloriosa de la resurrección te pedimos que escuches nuestras súplicas y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dada al Señor un cántico nuevo, cantada al Señor en toda la tierra. Dada al Señor un poder, honor y gloria, vestida a las naciones, grande es su nombre. Dada al Señor un cántico nuevo, cantada al Señor en toda la tierra. Dada al Señor un cántico nuevo, cantada al Señor en toda la tierra. Dada al Señor en toda la tierra, anunciar su salvación todos los días, contada a los pueblos sus maravillas. Dada al Señor un cántico nuevo, cantada al Señor en toda la tierra. Dada al Señor un cántico nuevo, cantada al Señor en toda la tierra. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor con bondad las ofrendas de tu pueblo, ya que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y en la tierra, en tu gloria. Santo, 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 a sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos que por medio del bautismo y el don del Espíritu has llamado a formar parte de tu pueblo y concédeles vivir siempre su vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este tiempo glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti Padre misericordioso, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Eterna por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con esta Bendición solemne Hago la intención De bendecir A los niños Pequeños De bendecir los objetos Religiosos que ustedes traen Y de bendecirlos A todos ustedes Que han participado en esta Santa Misa El Señor A cada invocación responden amén Que Dios Todopoderoso Los bendiga en este día solemnísimo De Pascua y compadecido de ustedes Los guarde de todo pecado Que les conceda El premio y la inmortalidad Aquel que los ha redimido para la vida Eterna con la resurrección De su Hijo Que ustedes Que una vez terminados Los días de la pasión Celebran con gozo La fiesta de la Pascua Del Señor Puedan participar Con su gracia Del júbilo De la Pascua Eterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Hermanos míos De parte del Cabildo Le recuerdo El último miércoles De este mes Son las pláticas La noche de museo A las seis de la tarde Además de que se va a inaugurar Se va a abrir la muestra Pictórica De los resultados De las clases De pintura guadalupada Que se dan En el Instituto Superior De Estudios Guadalpanos Así que el último Miércoles De este mes En el Museo De la Basílica A las seis Ojalá que lo apunten Ahí en su agenda Y que no falten Que Dios los bendiga mucho Demos gracias a Dios Aleluya 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 Gracias.